homofobia sí pero uno habla de esto es mucha intolerancia en general exacto yo estoy tan preocupado conmigo mismo que a mí no me importa lo que más nadie hagan su vida porque yo voy a estar preocupado con quien otra persona está acostada en la cama sí pero esta mañana estaba viendo papi molusco lo puso cabrón no viste solo los chamaquitos en israel cantando esa gente quieren más o sea esa gente no están están para bojar los palestinos pero recuérdate que pues eso viven bajo otro tipo de doctrina si a ti te lavan el cerebro desde chamaquito yo tampoco yo tengo empatía también contigo porque si aquí nosotros hubiésemos vivido bajo un régimen que de que unos chamacos los homosexuales son malos son malos son malos pues yo sabía si fuese homofóbico también sí pero que aquí no es tan hardcore entiende es que aquí todo es disfrazado aquí el racismo es disfrazado a la homofobia es disfrazada porque aquí no es ignorancia cabrón porque ahora me mito cabrón estos cabrones que sea capi ahora me mito aquí hay una o yo no sé pues yo no tengo aquí porque tú seas un cabrón asesino entiende usted usted bueno cabrón la gente que habla de matar y se lo celebran y no es que lo ven malo entiende como cabrón eso como en puerto rico en las canciones por una parte si por una parte yo entiendo que está mal porque estás comiendo el cerebro el cerebro a las personas con esa temática pero por otra parte me pones un malianteo en el expreso y la voy a cantar completa tiros al aire tiros al aire tiros al aire de que esos mismos chamaquitos que están cantando eso no saben que están mal pero tú crees que están mal bueno matar gente no no matar gente sí pero que cantar de ese tipo de temas pero que no no estamos porque porque eso es lo que están viviendo pero entiende eso es lo que te quiero decir cabrón que no sé pero es que de que más van a cantar porque es o de sexo o de delincuencia no para ver un montón de cosas para cantar yo no estoy juzgando al gb pero dicen porque ya yo soy un viejo yo entiende sí carajo pienso el que piense a los 18 igual que a los 50 no vivió pero tú sabes porque para mí el malianteo está tan de moda porque todo ser humano secretamente quiere ser un maliante no sé que nosotros vivimos en una sociedad en donde para evolucionar como sociedad y llegar al punto en el que estamos hemos tenido que sufrir si pero bien me podemos hablar del bugarroneo pero lo que te quiere decir es que mucha gente no va a entender eso entiende es como hablar de religión cabrón mucha gente no va a entender sí o lo entienden pero si no lo quieren entender no pero hay mucha gente que no papi te lo digo tú sabes que a mí me a mí yo a mí me sorprende como un ser humano puede tener el cerebro completamente lavado como tú hablas con personas y están tan consumidas por lo que sea que creen que no ven más nada o si los puede educar tú creo que se puede educar la gente que se puede educar la gente que no yo creo que se puede educar si alguien quiere ser educado pero no se puede educar a alguien que no pero los jueves estoy aquí con yejo el broco que le están haciendo un delivery de su coca colita no no yo quiero un agüita que se supone que no voy a coca cola si me voy a pelear sin suela pero yo siento que tú dices todos los días o sea tú todos los días te tomas una coca cola mientras dices que no se supone que bebas coca cola ya que sabe dios y al final cuando cuentas todos los buches de coca cola que te bebes te bebiste tres pero antes me bebía exacto todas las coca colas completas pero ahora me tomo cuatro por en el día con los buches antes me tomaba papi si tú eres como yo que en vez de comerse una bolsa de dorito completa vas de dorito en dorito hasta que te comes tres exacto pero los votos antes me comía las bolsa completa si este no sale este te tiene como te tiene marginado este no te puede sentar por ahí o ya mismo sientate aquí ya no ya mismo ya pero tú crees que tú tienes como problemas así como de compulsión que quieres algo bien cabrón y sabes que no lo debes tener pero como quiera lo quieres así que te lo pues yo los tengo yo esos problemas yo soy obsesivo compulsivo con tus o sea compulsiones como que quieres algo y se te hace bien difícil detenerte de hacerlo aunque sabes que ahora mismo yo salí me cambié lo que está haciendo ahorita papi no tiene tanta copa y no es por frontear pero porque carajo pero que se te hace un problema tener muchas cosas se te convierte un problema mucha gente piensa que algo cabrón y se te puede convertir un problema no bajé todo el mundo ya lo que cabrón pero y estas son nuevas las barbonetes no me las mandaste barbo cabrón y allá atrás tengo unas nuevas que comprar el verde papi que pegan bien cabrón con la hoja ya que ya por poco me las cambio que tú estás ya pensando en cambiarte sí que puedo buscarla usar las barbonetes para hablar de barbonetes porque es un buen tema hablar de barbonetes y me las cambio a mitad ya si voy a barbonetes hablar de barbonetes cabrón en torno fíjate yo siempre he querido yo siempre he tenido un deseo de tener un uniforme de vida de todos los días ponerme la misma ropa la misma ropa para no tener que pensar en qué ponerme y mi closet está compuesto de las mismas cosas que llevan dentro de ese closet 12 años yo todavía tengo ropa que yo tenía en décimo grado grado 11 porque yo siempre he sido grande yo de chamaco tuve problemas de crecimiento así que yo en quinto grado ya me diga seis pies con una pulgada y ahora cuánto seis pies con una pulgada o sea yo caí en pubertad yo creo que en primer grado claro mira amito el barbero cabrón va a tardar si quieres ir y virar porque cabrón en verdad en verdad pensé que podíamos hacerlo te iba a dar una yo paso ahorita con este en carrito de gol te damos un pernil estamos repartiendo pernil y pavo ah pues yo me doy un acicale también mira ese es tu barbero ese es pana mío antes de barbero pana mío desde hace tiempo que te hace la barba si ha hecho la barba es una esclavitud la barba y la calva la barba y la calva a los rimas si primero me hace la barba después la calva ¿cuándo tú te quedaste calvo? cabrón porque yo estoy empezando a temer todos los días yo me miro las entradas al espejo ¿cuánto tiempo tienes? 30 todos los días no yo estoy bien pero ya se me convirtió en una obsesión y cuando se me mete en la mente yo no sé si tú padeces de pensamientos intrusivos pero yo con la edad ¿qué es eso pensamiento intrusivo? pensamientos intrusivos son ya me lo he dicho dos veces y no creo saber la no pues pensamientos intrusivos son cuando se te meten casi como tentaciones a la mente y tú tienes que activamente luchar en contra de ese pensamiento como por ejemplo estás guiando y de repente un pensamiento te dice estrellate contra el poste no pero no es nada oye no surge de ningún punto de que tú te quieres suicidar ni de un punto que estás triste es como a veces yo estoy picando cebolla y me entra como esta compulsión de espetarme el cuchillo en la barriga o a veces estoy hablando con alguien y de repente dale un puño le quiero dar un puño y siento como que las manos y no es por la persona yo no estoy molesta con la persona son esto es un tema que está bien yo voy por ahí por la vida con pensamientos intrusivos y usualmente son o morbosos o que si yo por lo menos siete veces al día pienso que me va a dar un infarto al corazón yo pienso en eso pues tienes pensamientos intrusivos derrame si me da hay veces papi lo que estoy es maquinando hacho y es compa llamar a la doña escribirle o llamar al abogado porque no es el testamento porque me da miedo quedarme no pero me dan pensamientos suponen hay veces que voy guiando y ahí es que me da con grabar o pongo música papi y ahí que me sale una rima bien cabrona y ahora lo que estoy haciendo grabo videos y se los mando al productor o a copa o me los guarde que tú no escribes en papel hace tiempo que no escribo en papel hace tiempo que no escribo no en 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 el teléfono he escrito un par de cosas o sea que tú cuando cuando toca ahora de ir al estudio algo es lo que te salga en la cabina en ese momento y pero ahora mismo estoy teniendo un problema hace tiempo teniendo un problema de que como que quiero estar en estudio para escribir bien cabrón porque tengo miedo de morirme y porque tú crees que ha empezado ese miedo de morirte y hablo de eso me han ganado hasta llorar cajón no sé por qué no pero yo yo llevo como cinco años con ese miedo también así que me pregunto si yo como desde que a mi se murió pero no sé por qué me viene no sé de la nada cabrón bueno por la madre mía ahora me invito a la tía mía ahora mi tía está hablando bien hace dos semanas y le dio un stroke si y la vida te cambia entiende pero entonces uno dice cabrón para qué uno va a pensar en eso sabes si pero es que una vez el pensamiento se te mete no hay quien lo saque es como un pillo que se te metió en la casa y pues tienes que pelear con él me imagino que hay forma de un psicólogo o algo tú vas a ir al psicólogo nunca pero habrá forma de que un psicólogo te claro vea camito me veo bien o me veo aquí que carol yo no me chiquito ya cabrón que no vaya a estar bien apachajado ahí te ves brutal no la camisa está cabrona pero entiende que pues yo tengo pendiente ir al psicólogo yo llevo llevo como dos o tres semanas que sé que debo hacerlo porque he estado pasando por unos procesos mentales y por alguna razón todos los años en esta misma etapa de septiembre a noviembre yo estoy empezando hasta creer en la astrología que no pensé que era posible como que caigo en un bajón mental sí pero ¿por qué? no sé ha tenido muerte cercana sí como todo el mundo nada muy drástico sí pero cercana tu mamá está viva mi mamá está viva mi papá está viva mis abuelitos tres están muertos una está viva está teniendo unos problemitas bendito con la memoria y eso pero yo creo que también el convertirse uno en un adulto y uno está bombardeado cada vez más por preocupaciones sabe Dios que impacto tuvo la pandemia en nuestra psiqui también los chavos la salud las relaciones o sea ¿entienden? maybe podemos ir al psicólogo juntos nos desahogamos pero ¿tú crees que todo el mundo está así? yo creo que mucha gente está maybe no tan mal hay algunas personas que están mejor pero yo creo que está todo el mundo tratando de hacer el mejor aguaje de estar bien ¿y tú crees que ahora que estamos hablando de algo ¿por qué tú crees que está tan popular la temática de tú te metes en las redes sociales y de qué hablan los chamaquitos de qué cuáles son las canciones que están las redes no tienen jodido pero ¿cuáles son las canciones que si Billie Eilish los artistas muchos de ellos que están de moda es el molbo es la tristeza hay un montón de chamaquitos que eso siempre ha existido porque cuando te buscas las bandas de antes de Doher a ver si toda esa mierda de música siempre ha habido música para todo pero yo digo estamos depresivos porque estamos yo digo que hay gente como lo que te estaba hablando el panamio ya mismo lo llamamos uno debe vivir pensando en el dinero yo creo que nos metió tanto en la mente que hay que hacer dinero chacho sí que cabrón yo digo que hay veces que uno tiene que hasta soltarle eso ¿cuándo fue la última vez que a ti te faltó un peso? nunca bueno hace más de 20 años nunca me faltó porque antes de bueno cuando chamaquitos sí que hubo un tiempo que era el país mío la pasaron pero no pero estoy seguro que te preocupa yo tenía mucha abundancia pero había menos preocupaciones pero cabrón le meten a uno en la mente que no que ser millonario que ser millonario que ser millonario todo el mundo chamaquito piensa en ser millonario cabrón que no le meten en la mente a la gente ser feliz cabrón pero tú entiendes que tú te preocupas por dinero todos los días no no porque tengo pero me preocupo sí porque pienso en que me voy a quedar pelado por eso queda pelado porque lo que pienso es que pienso mucho en si me pasa algo a ver porque ahora estoy cuidando a mi tía o sea yo no tengo gente que me ayuda entiende sí pero porque uno tiene par de pesos pero yo no tengo sabes sí pero es que la comparación es la madre el diablo y por qué ven acá porque tú has tenido una carrera súper exitosa porque tú siempre le diste énfasis a ese personaje de Broco de Broken Famous para mantenerme porque donde yo me crié entiende mira donde nosotros estamos sabes y te canten más pero ya cuando tú vas para allá atrás entiende dos cuadras más para allá estaba el punto más alcohol el lámito que había ahí acueducto los almacenes papi los zombies entiende yo me pego después de en el proceso de meterme droga empecé a meterme droga yo entiende tú te pegaste y estabas activamente metiéndote droga me pasaba los carros por el lado yendo la primera canción que yo grabé hay muchos en la calle que están guiados con DJ Joe voy al punto ahora voy un chiste pero cabrón llegaba al punto tenía en el disco de DJ Joe que para esa temporada si dio que hacer y yo le decía mira ese soy yo y me decía eh jodido tecato cabrón porque no había forma de probarle que era yo si entiende y ahora es un chiste se lo cuenta la pana y se ríe si que tú casi no pudiste ni disfrutarte ese primer esa primera ola de éxito porque tampoco es que yo fui un tecato es que cabrón tú puedes juzgarte un año o dos y se siente como si hubiesen sido 20 porque tampoco sabes tampoco es verdad que pasábamos las de caín pero maricomba tú meterte una bolsa mi tú ¿cuál era tu drogada? no se mete nada pero tú no conoces de cuando después de juzgado antes de juzgado ah tú no me conocías todavía exacto pero ¿cuál era tu droga de preferencia? no porque nosotros empezamos cabrón no quiero salir papi no de verdad que te ves súper bien que no me vas a salir como un chonche como un huevito ahí donti donti diablo cabrón cacho no se parece todo el lado ¿verdad? se ve de todo el lado ah si los pantalones bien finitos diablo no puede ser mal se oye ahora se oye como quiera papi ¿cuál era tu droga favorita? nosotros empezamos a fumar marihuana como todo el mundo dile a Google le compro almuerzo a Guaineri claro que este o que le pida o que Guaineri vaya pero cabrón nosotros empezamos a fumar marihuana como todo el mundo me imagino que todo el mundo empieza fumando el live bebiendo yo creo que bebiendo a veces antes que fumando exacto y cabrón después no se ni como carajo quien fue el que llego después el perico cabrón porque entiendes siempre llega alguien los viejos perdón los viejos huele en perico entiendes y si tú no es que será la época el perico también no fue la primera vez que me metí un pase perico y después papi probamos la droga la heroína y papi una bolsa daba para cabrón una bolsa de 10 la dividían porque eso es como no quiero tampoco darle mucho para que no piensen que lo estamos no 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 lo estamos glorificando son tu experiencia cabrón y una bolsa de 10 cabrón pero que los hermanos míos vomitaban cabrón los paras míos y a mí como que no me arrebataba yo juzguía no cogía nota o sea ya drogadicto y tú no te sentías en ningún momento no que carajo oye cabrón me tiraste ahí no oye mira yo soy adicto también así que de eso yo sé no a drogas pero soy yo como que como un ataque ¿verdad? soy yo ataque y eso hay que llevarlo cuando vayamos al psicólogo una bolsa de 10 la dividíamos para 5 un pasecito y todo el mundo papi era y todo el mundo a fuego así carajo ¿entiendes? era para ir a janguear claro es que no quiero pero papi no quiero dar código que después yo creo que el que se va a meter heroína no hay manera de detenerlo sí pero es que las percos son heroína ¿de verdad? sí no quiere decirlo lo que pasa es que le pusieron un nombre bonito cabrón eso es opio sí ¿entiendes? el fentanilo viene también del opio que lo usa para la medicina normal papi me imagino que los underground la sacaron para la calle ¿entiendes? no lo que pasa es las farmacéuticas le empezaron a dar nombres bonitos nombres distintos y entonces empezaron a recetarla pero que siempre yo digo que ahora me meto la marihuana me va a desviar del tema pero la marihuana que ahora tú vas papi y tienen ¿tú crees que la marihuana es legal ahora? porque descubrieron que no papi que esto sí es medicinal o porque le sacaron papi y ya metieron preso a medio mundo se buscó dinero todo el mundo el gobierno los fiscales todo el mundo y ahora me imagino que quieren vender marihuana para sacarle chavo claro ¿entiendes? no es que te están protegiendo porque si el gobierno te quisiera proteger eliminaban los mcdonald's eliminaban el adobo eliminaban un cojón de cosas al azar ¿entiendes? un cojón de cosas para que tú no te murieras al gobierno no importa un carajo que tú los doritos cabrón un dorito una bolsa de doritos te puede hacer más daño cabrón porque a lo mejor el fútbol marihuana a largo plazo a ellos no les importa un carajo ¿entiendes? que tú te sabes el que tiene el pensamiento de que no el gobierno no te está protegiendo no quiere que fume porque te hace daño está bien loco eso es un negocio ya lo tengo mala perce de que me veo como que bien no de verdad que te ves súper bien yo soy este tirame una foto ahí mito mira cabrón la droga yo digo que papi está todo el mundo buscando como yo buscar los chavos metiéndote preso yo vendiéndola yo ¿entiendes? está todo el mundo buscando pan 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 ¿cómo carajo va a ser chavo? no es que te están defendiendo ¿para qué? para que oh llegaron las bocinas para saludito ¿cómo se llama el negocio? y el del pana y el del pana y el del pana yo comer papi lo quiero mucho ese pana papi un pana que tengo cabrón brega bien cabrón papi ¿se te hizo difícil curarte? te digo ahora el pana mío papi me ayuda bien cabrón con los pejos me regala cosas papi para ponerle me regala unas cámaras unos focos para los pejos me dona cabrón le tira los panas me dona hinchado para comer gente así hay que brear con el claro hay que brear la pauta papo bien fácil lo que pasa es que no ahora es que es bien difícil porque si te digo que me curé me curé de esa de esa etapa bueno cabrón uno sigue haciendo jodiendo por ahí ¿entiendes? lo que pasa es que cabrón no se ve bonito ¿entiendes? porque es como un alcohólico si es un borrachón que no tiene chavo es un problema pero si es un tipo con chavo ¿qué le dicen? negociante un papi ese tipo chacho cabrón ¿entiendes? un tecato si no tiene chavo es un problema pero si tiene ticket ¿entiendes? todo el mundo lo quiere todo el mundo lo adora cabrón a mí hace poco Anonymous me estaba contando de una vez que en una justa de Ponce que tú estabas estacionando carros ¿sí? ¿cómo era eso? o a lo mejor fue el hermano ah bueno porque el hermano mío que tú le parqueabas los carros a la gente en la acera cambió de unos chavitos si puede no creo que Anonymous puede que Anonymous fue el brother mío a los hermanos que se parecen pero yo sí hice eso pero no creo que Anonymous oh a menos antes que el Cantara si que bajó esto fue hace tiempo exacto si cabrón normal la gente iba a venir a quitarme cabrón cogí un parking gigante cabrón te acuerdas el que queda ahí en la villa por la sol de Borinquen por la barbería papi un parking gigante entonces comenté y un pana se me adelantó papi el cabrón es gigante no el grandote cabrón gigante el de al lado el de al lado cabrón gigante y cuando voy ya vi un pana que me había oído escuchar hablando de eso que iba a coger ese parking y fui papi vamos a hacer largo nos dividimos por unos hermanos papi yo hice ese día como cuatro mil pesos cuatro mil sí cabrón porque la justa no no los tres días jueves, viernes y sábado papi porque cabían entonces le dije al pana papo vas a coger se me lleva a los dos hermanos mío y el se dio un corillo papo tú coge uno y yo cojo otro y papi hicimos chavo con cojones y papi tuve toda esa semana metiéndome droga los brothers vacilando porque a mí no me gustaba tampoco estar bien pata abajo ojáve los hermanos míos del país de coco gracias a Dios está quitado papi lleva tiempo con cojones y pero a mí yo papi y mi hermano era de los que papi salía a pedir chavos por ahí a hacer el otro trabajaba papi y tenía donde trabajaba papi una mafia el cabrón trabajaba un gas station y papi el cabrón mala mía te voy a enseñar los trucos cabrón cogía cabrón ese gas station era este los aceites cabrón antes tú ibas a un garaje de gasolina cambió un echarle un de tu aceite un ¿cómo se llama? un cuarto aceite valían cabrón cinco pesos seis pesos a ver si vamos a topar era barato pero ahí entonces ese garaje era como que como que le daban crédito a mucha gente entiende era mucha gente dinero de Ponce entonces iban allí a coger crédito y pagaban al mes cabrón y el brother mío ya tenía todo papi bien bien mangado cabrón cogía tenía los cuartos de aceite con agua o vacío entonces era cuarto aceite estaba aceite de transmisión aceite de motor este aceite este puñeta líquido de freno este power steering y el agua de de los wipers papi y el brother mío le azaba le abría el cabrón ah entonces tenía ya mangado los litros saben si le echaba veinte pesos él sabía los litros que eran entonces se llevaba diez pero le ponía veinte entonces el dueño le hacía que pusiera los litros pero ya tenía ya entonces le ponía pan veinte pesos entonces si eran veinte le ponía treinta pues se buscaba diez porque eso lo pagaban al mes ¿se entiende? y el papi tenía cabrón que le hubiese esa mentalidad para fuera millonario cabrón papi le abría el bonete y mira le falta le falta un cuarto de aceite de motor y transmisión y wiper y como eran viejos cabrón se quedaban montados ahí eran millos cabrón casi todos eran de dinero papi y ahí tú sabes eran seis pesos el cuarto aceite seis pesos del otro diez de gasolina papi y se buscaba la funda cabrón es que no hay mejor empresario que un pillo o un tirador con un buen negocio para tumbar no apruebo no patrocino la cobajera pero en esos tiempos todo el mundo en algún momento se tumbó un paquetito de chicle de una gasolinera exacto por eso es que dicen el que esté libre de pecado que tira la primera piedra si porque cabrón después de vieja se encojona pero cabrón yo no puedo decirle a nadie si tú pillas un pillo en el momento le dame una pela pero cabrón si lo coge pero porque y uno lo aconseja porque la mierda es que todo el mundo ahora yo no compro robado entiende pero en los tiempos de antes compraba robado porque pues que compraba robado todo lo que apareciera pero porque estaba en la posición ahora no tiene dinero entiende pues trato de no entiende yo sé que me voy a vender algo porque a lo mejor le doy un par de pesos ya yo todavía estoy comprando robado si yo me enfoco todavía en comprar robado no normal ayer vi unos panas vendiendo un radio cabrón que me me ya todavía joven radio el dios que se lo hayan regalado todavía todavía existe a todos los cables yo cabrón eso existe todavía radio es de CD tú sabes que es robado cuando es algo que no se usa hace 10 15 años y te lo quieren ofrecer a 10 15 pesos eso no no tú sabes que cuando te viene a vender algo bien barato eh tú sabes que papi ven acá mala mía maricón este ya la montaste salud otra vez este ¿cómo se llama? generaíto sermón el del pana doctor te saludo yo vino otra vez te veo ahorita para cuadrar este mira dale papi y en algún momento tú te creíste tu propia película en algún momento pegaste ese primer tema cuando fue que tú de repente te miraste al espejo y te viste como un artista ya establecido yo nunca nunca cuando Nelson me firmó todavía tengo ese problema de que no me creo pues por eso te lo pregunto porque yo te escucho en podcast y te escucho en entrevistas y hasta en tus propias redes sociales y a veces tú hablas de ti mismo como si tú fuese un artista fallido tengo ese tengo ese que me me como se dice puñetada me funciona porque me mantiene pero a la misma vez porque hay veces que veo artistas que cabrón como que quieren roncarte y cuando tú vienes a ver tú dices papo tú eres un nato otra cabrón tú le metes bien mierda y cabrón yo a veces digo cabrón si yo hubiese en vez de brocafemos dar matado otra vez estaba diciendo eso que en vez de uno haber dicho brocafemos como quiera no le funciona porque como quiera yo cobro entiende porque la gente piensa que uno pero sabes a lo mejor no pudo haber sido más grande no necesita de agua querer pero tampoco que uno está porque la gente piensa entiende lo que pasa es que yo no puedo estar primero pero tú no lo puedes estar enseñando lo que uno tiene mucho porque rápido vienen la gente a pedir cabrón y tú no puedes estar fronteando a la gente que está jodida entiende mucha gente dice que eso es como se llama eso este no para que cojan este motivación 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 el bicho está fronteando no le está fronteando a la gente sabe porque no lo está no le está fronteando pero está fronteando cabrón que no está mal pero cuando tú subes un carro y pones que es motivación mito tú no lo subes cabrón para motivación que motivación cabrón cuando yo subo la foto de mi mercedes es para cabrón para que sepa que ando un 500 cabrón del año entiende que lo tengo y tengo cuatro mercedes partida en casa y tengo un par de cosas pero cabrón no me hable que es por motivación cabrón tú crees que es por motivación es para frontear cabrón motivación eh cabrón yo no creo que es por motivación pero si hay un elemento de superación de como que no tenía un carajo y miraba ahora bueno si pues está bien pues eso está bien eso está bien y como le va a comprar almuerzo a cabrón pues superación está bien pero no diga que es motivación ya o lo puedes decir pero no sé cabrón pero está fronteando pero yo creo que hay un elemento de motivación porque yo creo que muchos de los chamaquitos que están ahora fronteando lo que tienen en parte están fronteando lo que tienen porque vieron a un artista anterior fronteando lo que tienen no está mal no está mal es que oye yo estoy contigo a mí me sabe a mierda pero yo creo que me sabe a mierda porque no lo tengo yo a la que lo tenga yo no me va a dejar me va a dejar de saber a mierda es que tú tienes que saber frontear para que no te vamos no verte mal no sé cabrón no lo veo mal tampoco porque cuando yo va Arcángel fronteando no me no me en verdad en verdad no me no me es que él es un experto en frontear exacto pero no me no le tengo envidia porque es que es para mí yo no le tengo envidia al revés pero y él lo dice poéticamente exacto pero sé también cabrón que motiva pero está fronteando claro pero él lo dice de una forma que suena como una poesía suena como como una película de Rocky pero yo digo que no sé cabrón es que yo tengo cada cual que se los cojones pero yo pienso que están fronteando no de mala no no estoy diciendo que están fronteando de mala forma ¿entiendes? como para para ah mira mamabicho está fronteando ¿entiendes? para que sepas lo que tú tienes ¿entiendes? pero yo creo que todo y me ha pasado a mí recientemente yo creo que todos somos humildes hasta que de repente uno tiene un par de pesitos en el bolsillo es que no hay humildad completa o sea yo hasta el otro día yo decía que yo me iba a morir en el corola del 2011 que tengo hasta que de repente veo la cuenta de banco y me pudiese comprar un Mazda del año un 500 y pues como que la humildad la empiezo a sentir desvaneciéndose no pero es que humildad no tiene nada que ver con ser pobre pero lo confundimos lo confundimos y lo asociamos o sea si no pero esa es otra cosa ser humilde no es ser pobre cabrón tampoco porque mucha persona con dinero su versión de la humildad es pretender que no lo tienen exacto no la gente tiene que saber no sé cabrón o sea pero ahora mismo tú mientras estás sentado aquí al lado mío tú miras hacia atrás cuál es tu perspectiva acerca de la carrera que tú has tenido o sea porque tú dices que nunca te has visto como ese tipo de artista pero que o sea como tú no es que no cabrón yo sé ve se me sale primero el angelito y después se me sale el diablo yo sé que la mitad de los que están allá arriba si yo hubiese hecho lo mismo que ellos o no a lo mejor no me hubiese funcionado pero yo sé que si hubiese apretado y muchos de esos cabrones que están arriba tienen que mamárselo a uno todo bien papi porque yo sé porque hay un montón de batatas que me tienen que escribir o que escriben una mierda que yo digo carajo porque tenemos la ahora me permito la arte de billboard es de los raperos lo que pasa que si usted pone a criticar muy te va a buscar el enemigo pero papi oh para mí que la lista de los billboard de los 50 raperos está bien mal lecha cabrón ponen gente que no rapeen o sea que tú entiendes que escribir es un componente esencial no pero si vas a hablar de rapero ¿entiendes? y ahí en esa lista y ahora me permito hay una confusión cabrona esta capela que es pana mío pero que él dice que ha que hacer otro tipo de música o mucha gente piensa que eso no es ser rapero si tú cambias a hacer otra cosa para mí que yo soy un capero hijo de puta yo rapeo encima de cualquier pista porque para mí yo lo que hago es rapear ¿entiendes? pero le hago coro y hago no sé para mí que es rapearle oh dímelo panea panea para allá no se puede virar la cámara para allá acá saluda debemos entrevistarla a toda persona que pasa por ahí al frente le hacemos una pregunta a todos los es que estamos aquí en Ponce y en el vecindario con las puertas abiertas así que toda persona que pase por ahí al frente la Ñejo la va saludando hay que saludarlo que que no hay mal cuál es tu parte favorita de Ponce cabrón todo Ponce cabrón yo vengo a Puerto Rico y no no salgo de de este canto y mucha gente cabrón me sacó una boda nueva cabrón se van para la playa todo el mundo cabrón yo como que no lo mío es Wormann un tipo Marshall Marshall Full Locker no sé y tú eres un tipo por lo que me sucedió con la tía mía voy a hacer un gasto que ya me voy a tirar el pana voy a a gastarle un jet privado de verdad voy a traerme a la doña con los pejos por lo que me pasó con la tía y todavía el pana no me ha pero que te vas a comprar uno o vas alquiler tú eres loco aunque chavo tú eres loco no que voy a comprar y lo que voy a traerme la doña en jet privado se aparece porque ahora el pana no me ha contestado pues ya tenía uno me puse a buscarla en otro lado a ver si era mejor el precio tú lo que estás loco es por montarte en uno no porque quiero traerme los pejos y me pasó la tía mía ¿se entiende? y la doña mía no quiere montarse y yo digo aprovecho grabó un video respeto el borde en el video a a los chavos y ya ya pues tengo un tema con Ñengo que es de fronte a era pero me dijo que sí pero entonces tengo que traerme a Ñengo a todo el coro y entonces aparte que ahí el presupuesto lo manda a él pues él que grabe su parte por Spirit y tú grabas la tuya no que se venga conmigo pero entonces después dije diablo pero para virar lo voy a mandar para atrás estoy pensándolo le dejas de contestar y le tiré a Ozuna te voy a enseñar le tiré a Ozuna le tiré a Niki a ver porque oye me estoy fronteando pero si aparece a ver quién te lo presta si aparece alguien que venga para acá vamos a comprometer a Niki estos cabrones ¿cuándo va a salir esto? cuando tú quieras comprometelo le tirá le tirá a Niki no le he dicho lo que él tiene uno de él ¿no? Nacho Niki tiene un Niki tiene un cabrón tiene un par de cabrón Niki yo lo vi papi bien estillado cabrón cabrón bien yo subí un video del otro día bien estillado cabrón pero bien estillado cabrón ¿y qué se siente ver a esos a todos esos colegas esos panas de repente dale cambia de 10 tráeme 10 para atrás esto es todo malo este con razón dale para acá para que salude este pana me ayuda en un par de cosas siempre saludar a él en inglés saludar a él en inglés ¿de dónde estás mi hombre? ¿de dónde estás? New Jersey New Jersey yeah sal ahí sal ahí no sé si sale dale para acá para que salga saluda ahí saluda ahí sale ahí no no es para que salude tranquilo no no que ronque por ti hay que darte lo que tú te mereces ¿entiendes? porque tú en el barrio de nosotros tú te desvives por nosotros no pero que ronque por ti no es que yo voy a roncarle aunque él no quiera porque no pero me pongo sentimental fíjate eso fíjate eso fíjate eso fíjate es que tú sales por ahí y cualquiera viene que tú no eres de las personas que se pone tú eres de los que te mete donde no se mete nadie tú te mete donde estamos nosotros en el barrio donde te tú haces falta tú estás los pejos o sea tú te mete donde ninguno de esta gente que tú te mete a dejar tu pejo con zonas tú te mete a dejar tu cualquier cosa un avistro sí pero es que cabrón salgo llorando en todos los últimos podcast salgo llorando pero eso está bello ¿sabes lo que yo daría por llorar ahora mismo? pero tú haces lo que no hace nadie tú le compras comida a los dedos tú le pagas la luz tú haces sí pero que no quiero salir entiendes que le cojan a uno que piensen que ah estoy usando eso entiendes tú no estás buscando promoción es más coge los 20 completos no ¿qué es lo que yo digo? tú le pones ronco ¿qué es lo que yo digo? ¿qué es lo que yo digo? no 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 esto es el no no Te distribuiste por nosotros, y eso es lo que tú tienes que, mucha gente saber, que tú eres de nosotros desde el pueblo, no desde la sociedad alta, tú eres de nosotros, tú eres del bajo. Ya, 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 ya. Vente, ma. Vente. Ale, papi, gracias. No, es que yo esto porque papi, en todos los vídeos, en todos los últimos podcast, cabrón. No sé si después de ver, uno se pone medio mariconcito, pero salgo llorando en todos lados, y tampoco quiero que papi, yo entiendo. Nacho, pero si tú supieses que yo creo que eso es lo más poderoso que tú haces. Te lo juro. Sí, pero tampoco es para que entiendes, para estar. Sí, no, ahora que vengo, ahora lo voy a hacer, porque ahora. Ah, que es una canchita de vaca ahí donde estoy haciendo lo, ya compré el cemento, ahora falta hacer un. Tira el cemento, ahorita vienen a. ¿Y por qué te pones sentimental escuchar ese tipo de cosas? O sea, no te la crees o. No. Porque tú sabes que una vez a mí mi papá me dijo, porque yo tenía muchos de los mecanismos de defensa que yo creo que tú tienes, yo, todo mi sentido del humor recaía sobre burlarme de mí mismo, y yo siempre me minimizaba, y sin darme cuenta, porque todo estaba disfrazado en un chiste. Y una vez mi papá me dijo, sabes que no te minimices, o sea, esas cosas, aunque tú piensas que son un chiste, es lo que tú te estás alimentando y la percepción que tú vas creando de ti mismo. No, pero a la misma vez tienes un diablo, porque es que, cabrón, no sé si, que brincamos a que no sé si me hubiese gustado, le voy a dar bien fast forward, no sé si me gustaría ser como cierta gente que han logrado ciertas cosas, ¿entiendes? Que hay gente buena que no han tenido que meter pie ni nada, pero mucha gente que son unos trilles, ¿entiendes? Y yo prefiero, Tacho, cagarte en tu madre, no, yo quiero llegar allá porque es que no quiero tener que pisar a una persona o hacerla sentir mal, por, claro, el otro día estoy hablando con Santo, ¿sabes cuál es Santo? El muchachito de la artista. O sea, cabrón, cabrón, y estábamos en Medellín, y se me pegó y me estaban en una situación, la doña mía, que ahora sí lo digo, ahora se va a encojonar, pero la doña mía, me he dado cuenta cuando se da par de palos, papi se pone, chacho, agresiva, y una vez estaba en Miami, y yo estoy desde acá, porque estaba viviendo un edificio allá, y bajé, y ella estaba abajo pidiendo comida, y parece, no, no sé si se ve unos tragos, pero, y yo le estoy escribiendo acá, y jodiendo con el panameomera, este, oye, esta, no sabe que este de aquí, deja que salga con, deja que, 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 en un viejo de eso, y jodiendo acá, como que, y papo, literalmente, papo, como al minuto, papi, la pana rompe una botella, ¿Tu doña? La doña mía, papi, yo aquí, y ella allá, cabrón, porque había un don, y Santo estaba con el don, ellos estaban como que en pareja, y había un don, y le estaba como que rapeando a la doña mía, ah, que te va a pagar la comida, que esto, que el otro don, y la doña venga pichando, papi, hasta que de esto, papi, compió una botella, y quería, papi, tuve que yo salir corriendo, cabrón, entonces, yo en pistola, tenía cosas ilegales, y papi, tuve que, ma, que tú vas, se va, y Santo, está ahí con ellos, y yo tengo una carterita, y no sé si es una carterita así o qué, y le digo, cabrón, es que ando armado, porque yo tengo portación de armas, y un par de años después, Santo me está diciendo, diáselo, cabrón, que tú aquella me sacaste un arma, y yo, cabrón, yo no te saco un arma, a mí era el pensamiento, sin querer, que él pensaba que yo le había hablado del arma, como que fronteándole, y fue que yo le dije, cabrón, mira que estoy empistolado, cabrón, que tengo un par de cosas encima, y yo pensé que me iba a meter preso, ¿entiendes?, para irme, porque allá los guardias recogen esta gesta, te tengo horas, ¿entiendes?, y él pensaba que yo le había tratado de frontear, y yo, mira, Santos, cabrón, tú eres loco, y yo le expliqué, el otro día volví, lo llamé, y le mandé los mensajes, mira, maricón, tú eres loco, cabrón, él pensó que yo le había fronteado, él tomó eso como una amenaza, sí, porque él pensó que yo le había dicho, como que le fronteé con la pistola, yo estoy empistolado, ¿qué vas a hacer?, o sea, él lo tomó así, como que se le enseñé para frontearle, cabrón, y yo, mira, maricón, y volví al otro día, y lo llamé, le escribí, papo, y eso fue en Colombia, yo iba a decir que mi novia se pone belicosa también, pero no, nunca la he visto romper una botella, así que me vino, mena, cabrón, dos, una, ¿se oye?, cabrón, dime, para juntarme contigo, ¿dónde tú estás?, yo estoy libre ahora esta semana que viene, no, no, tú lo que quieres es que te vuelen, ¿se oye?, si, si, no, yo lo que quiero es el jet, se me trancaron las palabras, te iba a decir algo, pero no, déjame, ¿se oye ya?, imaginar como te lo veo, pregunto y te digo, lo que te iba a decir, si vienes para Puerto Rico, y le sobra un par de espacio, para traer los pecos, me avisa, y me voy a quedar en quiebro, si no, quiero para gastarme los pecos, papo, y estoy, Ozuna, a Niki, a Niki le tiré, todo el género, tiene un group chat, todos los integrantes del género, con avión privado, tienen un group chat, mira, a ti también te escribió el ñejo, a ti, eso ya viene para el concert de Yankee, el Big Boston, cabrón, porque si viene, para decirle, cabrón, traerme los pecos, no, pero yo en verdad, no, yo, yo quiero venirme, para que la doña tenga esa experiencia, y como quiere decir, yo grabo el video, pero como nunca le da, ahí le estoy tirando, el capitán, Benítez, con Nancy, pero estaría duro, como que una canción, que se llame como cacheteando, como pensé en eso, pensé hablar con PJ, pero había que escribirla rápido, y me comí la mierda, ¿sabes cuál es el Jack Halloween? No, Jack Halloween, el otro, este, el blanquito, Mr. Dicky, Little Dicky, ah, Little Dicky, sí, la bestia, hizo un video así, con todo prestado, cabrón, estamos cacheteando un jet privado, sería cabrón, y la tiras, y cantas, y entonces como que el video muestra a los verdaderos dueños, ahí como medio mordillos con la producción, eso sería un palo, sería un palo, yo pudiese ver un arco tuyo medio como Little Dicky, porque tú has tenido un montón de facetas, tú cantas, tú rapeas, tienes un lado bien sexual, te voy a mamar el culo en el suite del Mario, pero entonces, para esa época así, pues ya estamos, pero por eso, pero también tienes este otro lado tuyo, tipo Mariah Carey, canciones de Navidad, feliz, o sea, sí, no, y las de Navidad las he hecho, he hecho, he hecho canciones al cobal, he hecho canciones de rap, con Alka tengo un tema, que hablando gufiao, y la última que tiré fue, fue un disco de Don Omar, que hablando más, es más sentimental, pero de Navidad he hecho par de canciones así, ah, hice una compilla y también, el año pasado hicimos video con Darmata, pero no, ahora me meto lo del Ye, lo que tengo que tirarle, yo lo tengo para pagarlo, pero ahora, me puse a decirle a un pana mío, y, y, me puse a averiguar por otro lado también, ajá, y ahora el pana pensará, que es que yo estoy buscando precios, chico, si no, también puede ser el primer integrante del género urbano, que se compre un ferry, y viaja del mundo en ferry, también, un ferry privado, no tiene un 24, vamos a llamarlo, ¿quién es ese? el pana mío que me consiguió el precio para el, para el jet, para el jet, vamos a cerrar el negocio aquí en vivo, y parece que no me entendió, no me entendió, y que tú lo quieres de gratis, no, o sea, parece que hasta Anuelillo le podemos decir, a ver si contesta, pues se pasa con Anuel para aquí y para abajo, mira Anuel, si vienes para acá también, entonces hacemos la invitación a que, déjame estar durmiendo ese cabrón, cabrón de Nueva York muchacho, este, y en qué etapa tú dirías, o sea, en qué etapa tú te encuentras ahora mismo, que tú quieres hacer en los próximos cinco años, musicalmente hablando, chico, musicalmente hablando, ya lo dije, repitiendo esta palabra y todo, tengo miedo que, que me vaya a dar, que se me esté formando algo, pensamientos intrusivos, exacto, no, pero que me puse a leer que, los tumores de la cabeza, cuando se empiece a decir palabras, si ya tú estás buscando información de tumores que no tienes, es porque te, no, pues mi mamá, como se murió de un tumor, como le dio un tumor, que mira la pintura, hasta qué bonita, la que tenemos aquí atrás, ¿quién fue el que te la hizo? Prince, un pana que dice Prince, ¡Dia, diablo! ¡Dia, vente! el pernil, el pernil, dale el pernil al pájaro, lo que quiere es pernil, estamos grabando, envío, saluda, 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 este estudiaba con nosotros, ¿verdad? Este era papi, ¿sabes? Mangueábamos juntos, hacíamos mucho trabajo, en la high, este estaba papi, este era, igual siempre. ¿Cuál es tu historia favorita de Ñejo, de Chamaquito, alguna que te recuerde? En el río. ¿Qué hicieron en el río? ¿Cuándo la cambia? No digas eso. No, eso no. No, dale, dale, dale. No, en el río, íbamos a buscar que en él, para bañarnos, vacilar, cosas de Chamaquito. Y en la high, papi, este siempre está bien así, carajo, cuando yo bailaba por el Strobuby. Ah, exacto. ¿Cuál le paso? Nos pasaba en el McDonald's. En la disco, en el McDonald's, en Legend, en el Pueblo. La madre del doctora me dijo ayer. Y aquí estamos, papi. Ñejo, el señor lo ha bendecido grandemente, espero que lo siga bendiciendo y lo quiero mucho. Ya, ese es el crédito, papi. Ya, se oye el crédito. Le había dicho que el crédito estaba corto, pero ya, te ganaste el crédito. No, ese es de, 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 cuando compremos, ese es el último. Dale, papi. ¿Pero que tú estás vendiendo pernil? Suave. No, cabrón, regalando los pernil, los pavos. Ah, ¿conseguiste los pavos? No, te lo dio ahorita, porque ese es de la nena, yo voy a comprar ya mismo. No, cuando va en la guagua, por la tarde. Sí, no, pero oye, ahorita las bregamos. Voy a comprar par de ellos ahorita otra vez. ¿Vas a regalar pavos por ahí? Ahí es que regalamos como 40. ¿40? Pernil y pavos. ¿Y qué te fue? Pero los pavos pernil, porque los pavos, mucha gente no gusta los pavos. Y como va a empezar Navidad, ¿entiendes? Y el pavo congelado, si compramos un pavo hoy, la gente, se va a hacer difícil hacerlo. Sí, eso se tiene que estar descongelando desde marzo. Exacto. Sí. Mira, este, ¿en qué nos quedamos? Yo, tú estabas buscando gente que te regalara un jet privado. Ah, si a Nicki también le tiré. Man, no me ha contestado. Nadie en eso, a ver. No, yo te estaba preguntando qué es lo que quieres hacer musicalmente en los próximos cinco años. Musicalmente, cabrón, tengo, quiero hacer un on-plug, quiero hacer un chorro de temas que tengo, temas viejos, hacerlo modernos, porque muchos temas que yo grabé al principio, yo era rapero, cabrón, ya yo estaba oyendo rap y lo escribía con, de ahí salió la palabra rapetón. Yo escribía la música con música lenta. ¿Qué pasa aquí? Lo que a esta gente le gustaba era a 115. Yo tenía que grabar, papi, este, bien a las millas y quisiera con un montón de temas que tengo viejos y grabarlos ahora lento como eran. Quisiera hacer remise de todos los temas viejos, con chamaquitos nuevos. Ahora viene el de Guatahúa, por lo menos lo tengo. Hice el de Hacier la Vida, mi estilo de vida, lo hice hace como un par de años. Jorniego, Maytáverro, Alejandro. Sí, sí, esas son las mejores líneas en la historia del género urbano. Este. El Mario nunca te envió unos chavitos, nunca te auspició. No, chavito, carajo. Y me gusta mucho la salsa, papi, compré los instrumentos. Ese timbal es barato, pero tengo las congas, compré unas congas. Tú eres bueno tocándolo. Lo que pasa es, estoy loco porque Pirulo, mano, me, me, me llegue, mano. Tengo dos temas con Pirulo empezado y nunca lo puedo terminar. Cabrón, me gusta mucho la salsa. Quiero hacer rumba, quiero hacer de todo, pero cabrón, como que hago tanta cosa que no he podido, cabrón, lograr. Este. La salsa va a ponerse de moda. Yo escuché que Mike Towers va a sacar un tema de salsa ahora. Sí, pero ahora mismito, cabrón, tengo la doña aquí. Voy a tener que hacerlo para otro lado, pero ya mañana me voy. Pero esta es Navidad, yo lo prometo, papi, vamos a un bebé. Una parranda. No, olvídate de parranda, vamos a un bebé. Un fiestón bien cabrón y traer un par de músicos para meterle. Porque veo, papi, pero me gusta ese flow de Pirulo, mano, quisiera traerme a Pirulo y hacer, cabrón, un... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen a eso? Como un llameo, pero en salsa. Así con pana, que es Bori, papi, que está viviendo en Cuba. Papi, cacho, soy bien fanático de ese cabrón, pollo diablo. Hay un pana mío en estos días, toca, y ya lo conecté, quiero, ya que no va a poder ser por Titi, pero allá donde están los pejos o algo, o buscar un sitio. Ya. La parza. ¿Cómo se ve? Nos vemos bien. No, te ves brutal, papi, de verdad que... No, en verdad, o sea, te lo estoy diciendo. Mira ahí. Esa es una leyenda que se cae y se rompe. Mira ahí, ¿y qué tú piensas de la inteligencia artificial? ¿Por qué? Cabrón, porque no sé, me imagino que es un problema. Pero yo creo que todo el mundo se está imaginando que es un problema sin que todavía lo haya sido, porque tú piensas que puede serlo. Pero ¿y los trabajos? ¿Qué va a pasar con los trabajos? No se va a pasar, pero ¿qué tú piensas que va a pasar con los trabajos? Yo pienso que puede ser una herramienta que los artistas pueden utilizar. Sí. Claro, todos esos raperos que tú dicen que no saben escribir, pues ahora van a tener la ayuda de inteligencia artificial. Y los que le escriben se van a quedar sin trabajo. Van a escribir por otras cosas. Yo no creo que nunca se van a quedar sin trabajo porque yo creo que al humano le gusta apoyar al humano. No, ¿cuándo tú crees que nosotros vamos... Todo esto de los temas de inteligencia artificial y eso, ¿tú crees que uno... O sea, nosotros vamos a ir a Coachella o a un festival o a un cholice o a escuchar un robot cantar? Sí, pero ¿y dónde está sacando el dinero la gente que no tiene... ¿Qué? Porque si tú empiezas a usar inteligencia artificial, tú ya te dejas un montón de gente sin trabajar. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué están haciendo? Yo creo que van a crear trabajos nuevos de personas que saben usar la inteligencia artificial y maybe... Ah, no, imagínate lo que hoy día es un compositor que está en el estudio escribiendo un verso a puño y letra. En el futuro puede que sea un compositor que sepa utilizar estas herramientas de inteligencia artificial bien brutal para escribir, para desarrollar un verso artificial. Pero vean que la inteligencia artificial se va a suplantar al que lo... ¿sabes cómo te explico? O sea que si el que... Yo hago el programa para el robot, pero va a llegar el momento de que ese robot va a suplantar al que lo hizo. Yo creo que no. Digo, yo creo que no. Yo creo que hemos visto muchas películas, pero como mismo le temimos al internet cuando surgió a las redes sociales, yo creo que la inteligencia artificial, y aparte, si es tan artificial ¿para qué tenerle miedo a la de nosotros es la de verdad? Dejó también la gente de chingar también, yo creo que sí. Siempre han hablado de eso, como que... Que la gente está chingando menos. Chingando menos y nace menos gente acá, porque en otros países... ¿Qué te opinas de la vieja, mano? Si te soy bien 100%, si quieres mi opinión 100% sincera, le tengo obviamente un montón de lamento, un montón de empatía, pero yo tengo tantas preocupaciones locales que se me hace difícil bombardearme, o sea, abrumarme el cerebro con preocupaciones internacionales. Porque qué... O sea, aparte de sentarme en la mesa del comedor a llorar o a lamentar, no hay nada que yo pueda hacer. Es súper lamentable. Pero lamentablemente el ser humano siempre ha vivido en guerra. Por eso es que, o sea, por eso es que, o sea, en el mismo género tuyo, en todas partes, en las redes sociales, los influencers, los políticos... Sí, pero no te matan. No te matan, pero el ser humano está diseñado para conflictos. O sea, nosotros nacimos para ser... Está cabrón tú tener que... Está cabrón tú. Están peleando... Están peleando por un canto de tierra. Pero un chamaquito, todos esos chamaquitos que son hijos de todos esos... Está cabrón tú ya estar con tu pai, con tu mãe, de momento un bombazo y tener que ver a tu mãe y a tu pai muertos. ¿Entiendes? Ah, no, para eso que me lleven a mí también. Si va a caer un bombazo que me liquide a mí también. Acuérdame eso. Y... Está cabrón tú. Papi, ahora me voy a tocar una bomba aquí o una bomba en casa allá y se muere mi doña con los pejos. Cabrón, eso va a ser... A ver... Pero es que a veces volviendo a los pensamientos intrusivos, yo a veces he estado en la cocina y de repente me viene a la mente que estamos bajo ataque, viene una bomba y me lo creo y a veces tengo que salir de la casa y dar una vuelta por el vecindario para que se me vaya ese pensamiento. Sí, yo estoy loco. Sí, o sea, no... Eso es lo que era, cabrón. No, pero oye, no, la vieja es triste. Pero es que esas cosas uno es como... El diseño de la vida es triste. Es como los aviones. Tú estás montado en un avión de camino a un sitio y en ningún momento tú puedes... Sí, pero en ningún momento cuando tú estás montado en el avión, en ningún momento tú puedes anticipar que viene la falla. Eso es una falla, pero no es lo mismo una falla a tú, cabrón, matar... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por, cabrón, por ego, por poder, por lo que sea. Por un canto de tierra. Eso, matar gente, ¿entiendes? Si se cae el avión por un problema técnico, pues, te jodiste. Pero tú vas a estar lo más bien a matar a estos cabrones porque yo quiero eso ahí. Eso está, cabrón. Sí. Volviendo a que se me olvide... Y no es que tú lo quieres, es que tú quieres que ellos no lo tengan. También, óyeme, que lo que dijiste, diablo, se me fue el avión lo que... Que si van a tirar un bombazo que me lleven a mí también. Exacto. Si tú estás con tu familia o con alguien que tú quieres mucho, tú quisieras que... Hachamín. Hachamín. Que me apaguen las luces a mí también. Tú estás tu man, tu hermano, tu jeba, tu papá, todo, o sea, un corillito de todos los cercanos tuyos. ¿Cuántas personas tú tienes cercanas que tú digas? No sé, como... ¿Cuánta gente tú quisieras estar en un bónker que tú dirías... O sea, para mi mañana esta gente, para mi casa, para el bónker, para que no nos pase nada. Depende cuánto tiempo vamos a estar en el bónker, pero no mucho. uno de los más cercanos. Cercano, cercano. Me imagino tu mamá. Entre 8 a 12, no sé, por ahí. tu jeba, quién más. ¿Quién más? ¿Tu papá está vivo? Sí, mi papá. ¿Viven con ustedes? Está divorciado. Bueno, nosotros vivimos aparte. Yo no vivo con mi mamá tampoco. No, pero... Exacto. Están divorciados. Están divorciados. Pero hablan con él. Sí, sí, sí. Tenemos súper buena relación. Exacto. O sea, que ellos dos, mi novia, algunos de sus familiares, algún primo, o sea... que te dicen, Javi, va a caer una bomba o van a matarlo y te va a quedar tú solamente vivo. No, no. ¿Te gustaría que morirse todo el mundo? Que se morirás tú con ellos. Claro. O para quedarme solo. O para quedarte solo. ¿Pacho, para qué? Eso es como estar muerto en vida. ¿Entiendes? Ahorita, Aaron, ahorita, sé que es dicha. Sí. Subieron un post y ella diciendo, hablando de los, de la familia de Dominicana, de los Borges que se murieron. ¿Qué dijo? Era el muro ese. Cabrón. Este. Entonces, ella usa la palabra. No, yo prefiero que se hubiesen, que se, que se hubiesen morido juntos. Porque imagínate tú, ¿entiendes? Y dijo morido un par de veces. Como puso una palabra, entonces, no sé si la están criticando porque usó la palabra esa maldicha o porque ella dijo, pusieron, que era la aberración que ella dice. Porque ella dijo, la muchacha estaba embarazada, estaba el esposo, creo, la muchacha, un par de familiares y ella estaba embarazada. Ajá. Lo que se murieron allá. No estoy seguro. Pero más o menos. Y ella está diciendo como que, que pues, que era, que era mejor que se hubiesen muerto. Junto. Junto, porque imagínate esa, esa, ¿entiendes? Imagínate esa de esto, cabrón. Sí. O sea, tú levantarte, papi, y se murió todo el mundo cercano, bien cercano, tu esposa, tu mamá, tu pai, el bebé, y estabas de vacaciones. O sea, que están, o sea, que me imagino que una familia unida. Cabrón. Ella no dijo nada malo. Y mira lo que tú dijiste ahora mismito. No, que me maten a mí, ¿sabes qué? Sí, porque imagínate tú, yo he pasado por unos traumas bien pendejos en comparación a algo como eso. Y yo a veces vivo mi vida abrumado de, de ansiedades y preocupaciones. Yo no me puedo imaginar tener que vivir con una realidad como esa. Es casi como si la vida, en ese momento empieza tu segunda vida y es una vida en donde tienes que casi volver a nacer. No, iba a ser triste porque va a tener eso, pues cabrón, pues la están criticando porque ella dijo eso. Porque buscan cualquier mierda para coger a cualquier persona para pedir escabronar la mano. Pero es lo que yo te digo que tú me preguntas hasta el principio de este podcast. ¿Tú crees que la gente está generalmente o deprimida o ansiosa? Y mi contestación fue, yo creo que está todo el mundo haciendo lo mejor que puede para aparentar que está bien. Y en momentos como este, pues es que vemos que, pues escogemos a personas como Licha en este caso, que pues tampoco es que es la santa de mis devociones. Exacto. Pero siempre escogemos. Tampoco piensa muy diferente, cabrón. Escogemos a dos o tres personas para desquitarnos. Con el resto del mundo somos buena gente, pero cuando esa persona abre la boca, cállese, cállese, o sea. Cabrón, ¿entiendes? Y veo eso y digo, ¿por qué la quieren joder tanto? Y es lo que tú dices, no es mi santa de devoción, pero cabrón, no piensa diferente a un montón de gente que uno conoce, ¿entiendes? Y tú ves los, cabrón, los psicólogos, la gente perfecta tratando de, mire, mamá, es un bicho bien parado. El mal. Un saco, un saco de bichos bien parado. Salito a Bad Bunny. ¿Y por qué tú crees que no te las envío? No, porque cabrón, tiene 20 mil cosas que hacer, pero para que, le estoy metiendo la presión para que me mande la otra. Sí. No, pero a Bad Bunny yo... ¿Qué side tuberes? Yo soy 11, yo creo. 11 y 8 y medio, 9. Para el próximo drop. Exacto. Sí. Esas las tuvimos que conseguir en Marchal. Obligado. Mira, este, ¿le están tirando la mala a Bad Bunny o qué? No. Hay de gente. No. Es que llegó en una posición tan alta que... Yo no creo que le están tirando la mala. Yo creo que simplemente, pues, no está llegando a los niveles que llegó con el último disco, pero no hay nada malo con eso tampoco. Hombre, ¿qué podemos? ¿Puedo? Hacho, déjame echar una mejita, ¿se puede? Yo creo que ya podemos ir parando también cuanto llevamos. No, pero a Bad Bunny, eso, y para irnos por cara, pero... Si tú tienes vegano en la biografía de tu Instagram, pero no estás siguiendo los principios. Sí, porque yo, en verdad, en verdad, por los animales, pero cabrón, es una lucha. Yo soy de la filosofía que para alimentarse hay que matar algo. Ya sea una planta, sea una... Exacto, porque ahora me dicen que las plantas tienen vida, realmente, que tienen vida, pero pues... Una vez yo hice ese rante en las redes sociales, medio en chiste, pero sí. Sí, tienen vida. Entonces... Pero nos querías dar tu opinión sobre Bad Bunny. No, hay par de cosas. No, ya tenía Bad Bunny. ¿Y él no tendrá un jet que te puede prestar? Ya, se debe tener un par. Por eso, él debe tener un hangar. No, hombre, déjame llamarle a alguien. Está, se supone que llega a casa. Este, no, va a ponerse un cojón de... Tacho, él es dueño del cielo. Dímelo más. Llegaste, ¿no llegaste? Ah, perdón. Bueno, si que llame cualquier cosa me lo dejen en el buzón. Si dañan esta. Y está, se está haciendo el pelo. Dejan si de... dale. Vale, mira. El día de Bad Bunny, este... Bad Bunny, Bad Bunny. Yo le escribí, ¿sabes? Yo iba aquí ando de Orlando para mí, amigo, que tenía un party. A ver, a las 12, el paname me dice, papi, el disco Bad Bunny, yo diablo, cabrón, hasta celebré y tocó el paname, le di el puño y todo así. Porque soy fanático de Bad Bunny. Claro. No quiero ir con el tiempo, pero... No, el chamaco es brutal. Pongo la primera canción, cabrón. ¿Sabes qué hora salió el disco a las 12? La primera canción es de las mejores. A ver, pongo la canción. Mira esto. Cabrón, que me emociona, cabrón. Envía tu voice. Le mandé un voice. Escuché la primera nada más y yo digo, cabrón, el tío escuchando, ni la escuché completa y compiste, cabrón, porque en verdad, me gustó bien, cabrón, tiene mandera. La única que la escuchó es la primera y está bien, cabrón, el disco. Ya sé que está bien, cabrón. Eso fue a las 12 y 21, cabrón, como a las 1 y 38 él me contestaba, muchas gracias, gordo. Pero yo, cabrón, ese pan estaba en el... en el concierto. En el Choliceo. Digo, yo creo que el Choliceo termina un poco antes que saliera el disco. Sí. Sí. No, ¿qué hora fue eso? Fue como a las 10 el Choliceo. Sí. Sí. Ah, pues está bien, pero yo el mensaje, por lo menos, yo pensé que estaba emocionado. Ah, sé que no cogieron el teléfono en el... Sí, tú estabas en pantalla. Pero por lo menos también, si se acabó a la... ¿qué? Como a la 1, yo creo. Ah, pero contestarme a la 1 y 31... Sí, tú fuiste de los primeros. A la 1 y 38 está acabado. Tú fuiste de los primeros, estoy seguro. Primero de... Kendall y después tú. Sabes que eso a mí me da... me emociona. Pero yo dije, ¿entiendes? Y lo pudiste escuchar completo después el del... Sí, está cabrón. ¿Tienes alguna favorita? O sea, si fuese a dar tus cinco... Me gusta mucho la de... la de John Mico. Ah, está cabrona. Porque se ampliaron lo de Tego. Y lo dejaron en rap. Que papi, y de ahí, porque yo hice una canción. Mis primeras dos canciones fueron carjaqueos. Una de Biggie, que era... Dime, chica, cuando voy a volver. Que era más o menos... Y yo sé... Pero cuando la grabé... ¿Te gustaba Biggie, asumo? Sí, cabrón. La grabé a 120 millas. Dime, chica, cuando voy a volver. Tú me tienes que ir a meter... Y cuando oí eso, dije, diablo, cabrón, la voy a hacer... Este, voy a hacerla con el sampleo de la pista original donde yo la carjaqueé. Que era esa. Grab your dick, if you love hip-hop. Que era bien lento. ¿A qué te refieres por carjaquear? Claro, porque al principio, cuando empezó la música, uno empezó a hacer música, mucha gente usaba, ¿sabes? Todavía es rap, papi. Tú cogías, te hacías una versión en inglés, la hacías en español, o sea, no lo hacías, sino que... Un spanish version. Cogías el coro y lo hacías, ¿entiendes? No, spanish version no. Siempre se le habla de la gueto porque de la gueto hace eso. Nosotros hacíamos carjaque, ¿entiendes? Cogías un tema, te gustaba, ¿entiendes? Hablaba de otra cosa, pero tú le jugabas el flow porque no sabías, ¿sabes? Y después que uno empieza, ya no, pero si yo puedo hacer... Ya mi tercera canción era original, ¿entiendes? Sí. El lírico era original, pero ¿entiendes? El coro, pues lo saqué de ahí. Yo pasé todo un verano para cuando se quemaban los discos, las canciones que uno quería escuchar en un disco y las escuchabas en un Walkman y yo tenía un disco que solamente tenía una canción y era Big Papa de Biggie. I love it when you call me Big... Porque eso fue cuando salió una película que se llamaba Hardball de unos peloteros, unos chamaquitos que vivían en el barrio que eran peloteros que matan al bebé al final de la película. Todavía no lo he superado. Mira, mala mía, quiero agradecerle a Coco que siempre me paso peleando con él. Sí. No, pues, pero como que sepa que lo quiero mucho y que abreja conmigo, cabrón. Eso no quita que es medio cabrón, ¿entiendes? Pues después, se la da y después aprovecha. Se aprovecha eso, ¿entiendes? Ahorita voy a comprar el iPhone 15. Este, aquí es más, o más, cabrón. Ese es para mí hace poco, hace par de años. ¿Cuántos nosotros nos conocemos? como tres años de Orlando y se vino para acá y cabrón, son poca gente que Dios te pone en el camino, papi, que son bien serviciales a cambio de nada. Amiguitos, los saludamos ya. Este, ha hecho Guaynelli, que ella canta bien cabrón. ¿Vamos a ponerla a cantar? No, Guaynelli, la que está cuidando a la pana. Vamos a ponerla a cantar. Están dudando. Papi, le mete bien cabrón. ¿Cuál es el listado de Guaynelli? Ella, yo hice una versión de mi estilo de vida de mujeres, que salió Irania, este, Elisani, La Duraca, Guaynelli, ¿quién más fue? Y otra más. En mi estilo de vida de mujeres, ¿quiénes salieron? Elisani, Irania, Guaynelli y La Duraca. Y Guaynelli, papi, le mete bien cabrón, ¿entiendes? Y ella me dice Coco, yo creo que son Twines y me está ayudando, papi, porque la música escribe a otra gente y gracias a Dios me está ayudando cabrón con Titi y hoy, papo, ella está de viaje. Papi, está Titi, ¿oíste Coco? Papo, Titi está bien contenta, cabrón. Qué bueno. Qué cabrón. Sí, pero oíme, no, y Lili, cabrón, la otra chamaquita que también ella fue la que, pero papi, con Guaynelli, cabrón, porque estoy pasando, papi, porque, Tacho, la tía mía está ayer toda la noche, duerme todo el día, papi, por la noche, papi, llorando y quejándose. Me imagino por lo que está pasando, pero papi, hoy, Guaynelli la levantó, papi, está ahí viendo televisión como si nada, cabrón, no se ha quejado ni nada, cabrón. Qué duro, qué bueno. Dios quiera, papi. ¿Quién más? El pana que me regaló el cuadro, que papi, ese cuadro está bien cabrón. ¿Cómo se llama el pana? Prince. Prince, papi, miren ese cuadro, hijo de puta. Me mete bien duro. ¿Y quién más? Los Lolo. ¿Quién? Ah, no, pero eso es un post en el no, pero yo digo gente que, ah, el pana de la Gomera que mandó un par de pesos, pero está bien, pero eso es una historia ahorita. No, pero quería saludar a gente, entiende, más close. El cuadro de gato cabrón también, gracias al pana Prince. Y más nadie, ¿verdad? Sigan a Jafo, ¿cómo es? A Jafo, ¿cuál es tu? Río Rafa también. Ese es el artista de Coco. Me gusta. A ver si se pegan bien pegados, ¿pa' qué? Mira, no, normal, no. Hacer un cerruchito. Pero no, pero que si hagan hacia el Rafa. ¿Cómo se llama el challenge? El challenge de tempo. Voy a ponerlo por dentro, te lo apuesto otra vez. Y Coco hizo el video. Y... ¿A quién más? Y el brother, papá, asómate pa' acá, cabrón. Yo no sé si me quieras dar las gracias a mí. Ah, gracias a este cabrón que sale en mi video. ¿Cómo se llama ese video? Teniendo todito. Ah, saludo a el Estri, mi productor de mi DJ, que siempre está pa' mí. A Yoyo, que también es mi pana, es un pana cercano, a Pitoco. y quién más se nos queda en Navidad. Hay que resolver toda esa gente porque entiende. mira, asómate a acá, cabrón, que tú saliste en el video. Este papo, este es racista, este es, este es malinao. Voy a tirar un chiste, pero no, después se encuentra conmigo el pana. No hay nadie a quien quiera mandar pa' el carajo en el espíritu navideño. No estamos en esa. Oh, Hacho. Ah, los, ah, Kike. Kike de Yugo, el joyero de Miami, que me está ayudando por lo de los pejitos. Mira la cadena, mira esa cadena. Haciendo lo nuevo. No, esto es. Este, tenemos las pulseras, tenemos eso, unas camisas, los lolos, los lolos. Si ves un perro realengo por ahí, dale comida, dale agua. Exacto, no pierdes nada con comprar un poco de comida. que ahí volvemos a lo de, porque estamos matando una vaquita o un qué para darle comida a un pejo. Literal. ¿No entiendes? Que hay que uno se confunde, diálogo. Pero, ¿qué carajo? Hay que escoger las batallas. Hay que escoger las batallas, que son muchas. Si no, meter los pejos a pegar. Sí, o carne jirafa, no sé, algo. Ya, jirafa, porque está cabrero, los animales bonitos, la gente lo... No, es que tú sabes por qué, mientras más linda tenga la cara un animal, más lo queremos proteger. Qué lindo. Eso es lo que tiene el perro a su favor, que te miran con esos ojitos. Ahora las vaquitas, hasta las vacas están entrando a proteger los lechoncitos. Sí. Papi, yo soy de los que las cucarachas últimamente ni las matan, a menos que me vea acorralado. Nosotros tuvimos una invasión de cucarachas en nuestro apartamento no hace mucho, porque mi novia le daba tanta pena matar una, que de repente llegaron dos, tres, cuatro. Y cuando finalmente... De verdad. Sí, cuando finalmente pues ya nos topamos con la realidad que hay que empezar a matarla, lo que empezamos a hacer es que cada vez que matábamos una le hacíamos un pequeño funeral. Y no, y hasta ella le escribía una tumba en un papel con un mensaje dedicatorio. Yo también. Fíjate, las cucarachas de vez en cuando las piso, son los otros insectitos que con una escoba uno como que los empuja para afuera y que los mate la naturaleza. Es para yo no tenerlo en la conciencia. Pero aplachar, ¿cómo es? Pachajarla. Sí. Antes yo las mataba, bendito. Si me veo para una posición de en el baño se jodieron. Pero tú, ¿tú crees que un vegano es vegano si la mata una cucaracha? No, cabrón. Están matando peores que, cabrón, Dios. Hay muchos veganos por ahí que estoy seguro que matan cucarachas. Ahora sí te digo. Es que, cabrón, el sistema está hecho para... de una forma que, pues... Sí. Pero te lo agradezco yo un montón a ti. Le he pasado brutal y gracias por abrirme las puertas a tu hogar que estamos aquí en tu casa, en Ponce. En casa de mi tía. Y llevamos tratando de hacer esto una realidad hace tiempo así que te agradezco que hayas sacado el ratito. No, que ya lo. Ahora par de panas que me han tirado para el podcast. Te jodiste. No, chacho. No, que siempre he dicho no, papi. Tienes que llegarle a Ponce. Dile, dile, na. Tú les dices que yo es que tengo unas fotos comprometedoras tuyas que te amenacé y esto fue un... Esto fue un blackmail. Sí, que yo tengo unas fotos tuyas mamando bichas y... Y me tiene... Me tiene... Me tiene... ¿Cómo se llama eso? Este... Me tiene sobornado. Si llegamos a 10.000 likes en este podcast, sacamos la foto. ¿Qué tú crees? Es buena. No la podemos vender. Buen bus, te la sacamos en el video tuyo cuando finalmente consigas un jet privado y enseñan la foto. Así que van a tener que esperar a que salga la canción. Mira, a bajar el disco de Navidad que yo siempre... Ese disquito por lo menos es como Asaltó Navideño. Sí. Que todos los años lo pautó. Porque yo había echado esos temas y los acabas haciendo pero Yancha fue el que me ayudó con todo eso. Hicimos una carátula y... como una compilación y yo lo hago y papi todos los años en Navidad le doy pauta y se llama Se prendió el arbolito. Y están todas las canciones que tienen que ver con Navidad que hemos hecho a través de los años. ¿Y tú tienes alguna canción que se llame Asalto? No. Es una buena idea también. El video es como si tú fueses a dar un asalto en una casa pero en realidad asaltas a la familia. Sí, que el disco es Torlavo, Asalto Navideño. ¿Tú has visto ese disco? No. No. No conozco mucho la discografía de Héctor Lavo. Papi, oye, el disco... Aparte de obviamente las clásicas. Asalto Navideño. Ese disco es de Navidad. Yo en 0 en 2, como 3. Estaría brutal atracciones en donde que se llame casi como delitos y uno pueda ir como a dentro de un espacio contenido y planificado cometer estos delitos. Como que hay una casa que tú asaltas. Como The Purge. The Purge, exacto. Pero óyeme, este... ¡Cabrón! El disco de... El disco de Asalto Navideño. Ellos tienen 2, como 3 discos. Bueno, pues nos vamos. Dame el señor Tera Carato y nos vamos. Dale. Asalto Navideño. ¿Asalto Navideño? ¿Dos? Sí. Son el 1 y el 2. Papi, me era el... Ah, diablo. Esto es un caratulón. Y la parte de atrás era jobando, tirándose por la chimenea. Wow. Hay otro que es asaltando la pistola. Esto, la voz de la parte es un tipo con la pistola apuntándole. Sí. Está cabrón. Eso es para que después digan que los reggaetoneros son los que traen esos temas. Papi, ¿qué? Asalto Navideño. Teníamos que despedirnos con algo bien cabrón, ¿verdad? Bueno, pues quieres tocar unas conguitas y nos despedimos con un jingle. Mira el otro, mira el otro cómo es. Papi, ¿él? Sí, es como la pistola. Qué brutal. Eso se parece como la carátula de la película esa Bad Santa. No, papi, esa gente estaban bien adelantado, cabrón. Todas las carátulas de salsa de antes estaban bien adelantadas. Javi, nosotros pensamos que estábamos duros, papi. Antes estaban duros, cabrón. Sí. Todas las carátulas de la sonora por cien estaban cabronas. Fania. El cabrón La Fania. Bueno, no. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Vamos a hacer largo en el carrito de golf? ¿O no? Yo después, ellos se tienen que ir pero yo me puedo quedar contigo. Ah, pues exacto. Ah, gracias a la producción, papi, esta gente. Están eso, los más que se aburren, unas ahí hablando mierda, están que recoger. ¿Me entiendes? Pero nada. Gracias. Francamente francoñejo. Espérate, espérate, coño. El brother, dale finalmente. Sí, cabrón. Nada para que salga. Eso es, eso es, ¿cómo se llama eso? Eso es discriminación. Tíranos un cortecito ahí de algo. Ah, tengo aquí, ah, oye, me tengo un chantillito que empecé, que dice, capaz que no lo he maquinado bien, pero dice, Titi me preguntó si puede ir, como es Titi me preguntó, si puede, si puede irla a ver la Piting. Está bien, pero que sea después de año nuevo el meeting, para que vea, para que vea a Andrea. Dile que, le mando un abrazo, y que puede que ya pronto las vea, porque mi hermano se llama Piting y falleció. Yo le, ¿entendiste lo que yo digo? Sí. Y me preguntó si puede irla a ver la Piting, pero que sea después del año nuevo el meeting, meeting, ¿sabes lo que es verdad? Sí. Todavía me queda un par de bajas. Papi. A ver si saco esa, tengo que terminarla. Esa está dura. Sí, que me dura, ya la estoy matando, no, este, me dura un par de años, un par de años más. Dios quiera, porque la veo bien, la veo bien contenta hoy. Los quiero mucho, Franco, el brother, saludos. Tú sabes. Gracias. Gracias. Gracias.